No olvides pasarte por el link en la descripción para obtener un 10% en la página de ServerMiner Estoy dando mis primeros pasos Dios, la arena está calientísima Ayúdame Y estamos En la playa Señor, esta choza es para descapacitados Lo siento si Juego Minecraft Ah, disculpe Madre mía, nos dicen los constructores Ya quedó el castelletano La corona Digo, la bandera Amánchez, quítate Ay, que te estás divirtiendo al máximo Que te estás divirtiendo al máximo Es como que agarras algo de la tierra y se lo avientas ahí Quítate, quítate, quítate Ahora suelta Ahora suelta Contra agua también El celular ¿Verdad? Ya Ala, está caliente Está grabando Soy Dios y voy a caminar Sobre el agua Oh, sí, soy bueno Está lluviaz, nunca Ahí va gente, ¿no? Sí, ahí hay más gente Uh, chiquitas Uh, personas Uh, Spartanus Brinca Otro Una cabie niña Oh, you touch my ta-la-la Oh, you touch my ta-la-la Dos, tres, empiezas tú primero ¿Qué, yo? Tú primero Está caliente la arena Por eso tenemos que correr Hey, ¿a dónde vas? ¿Es para las escaleras allá? Checkport Checkport Ah, su madre Ah, sombra Patanus ¿Qué onda? Está caliente ¿Está hirviendo esto? Está hirviendo en la arena Estamos descalzos ¿Listo? Listo Tenemos que llegar Hasta las escaleras allá Corrimos bien poquito Ah, va Una, dos Tres, vas tú primero Ya La idea De vacío De humillación por hoy Me quita la cámara No, no, no Come join us We'll take it Take me home To some sorrow Some sorrow Some sorrow No, no, no No, no